¡Ajá! ¡Te cogí mirándome, ¿verdad? ¿Oye, yo lloro? ¿Me voy pa'chabajo? Sí, Toribio. ¿Para'chabajo me voy? Sí, Toribio. ¿Me voy pa'chabajo? Sí, Toribio. ¿Para'chabajo me voy? Sí, Toribio. Sí, Toribio, que se te va a hacer tarde. Ah, don Toribio Tauro. Eso se origina... Yo veía un programa que yo había visto cuando yo vivía en New Jersey y aquí nació como esto no tiene nombre. Pues esa idea, la idea de ese formato se originó ahí, en esto no tiene nombre. Yo lo veía en mi casa. Surgen los cacucómicos en los ochentas. Me dan el libreto. Yo veo que dice, Adrián hace de Toribio y no sé qué, hace de la amante y no sé qué. Yo digo, esto como que yo lo había visto antes, ¿no? Y le pregunto a Shorty, ¿esta no es la comedia que hacían? ¿En esto no tiene nombre? No sé qué. Y me dice, sí, sí, eso mismo. Yo me llevo el libreto y empiezo análisis, análisis, yo tengo que hacer algo bueno aquí, pero no igual a aquella gente. Digo, yo quiero, déjame ver, si hago mejor un nerd. Tipo nerd, que no se siente, pero sabe, ¿no? Señora. Sí, Toribio. ¿Sabes para qué volví? ¿Por qué volviste, Toribio? ¿Sabes por qué volví? ¿Por qué? Lo que pasa, tesoro, es que cuando yo me fui, apenas yo acababa de irme yo. Todas esas payasadas de brincar en la cama, te cogí. Yo lo hice pensando en que se rieran los niños, que se rieran los jóvenes y a los adultos, pues si les gustaba, no les quedara más remedio que reírse, ¿no? Da la casualidad que yo voy al dentista y ahí mismo me acuerdo de Bob Bonny. Y yo consigo dos dientes y modelo mejor la voz. Más o menos al mes de haber estado haciéndolo, ya lo había redondeado más o menos. ¡Venga ella que ya no me iba a dar cuenta con esta gente, niña que tengo aquí, ¿no? ¿Pero de qué hablas? ¿De qué, Toribio? ¿De qué? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? 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 Que ese hombre que está ahí es un sonámbulo. El formato del matrimonio milamante es un poquito fuerte en aquella época, ¿no? Yo tenía una perspicacia, ¿no? Yo decía, ya mismo religiosos me van a tirar, ¿no? O no me van a tirar, nos van a tirar, ¿no? Porque éramos un conjunto y parece que nadie le había hecho caso, ¿no? Seguí hasta llegar aquí, no sé cómo. Llegué aquí. Y yo, miñitos, señor, eso del sonambulismo, eso debe ser bien malo, ¿eh? Llegué aquí, señor. Bien malo. O todavía, ¡Oye, amigo! En la calle, en los semáforos, ¡Mira quién es, está aquí! ¡Ajá! Y yo digo, Dios mío, han pasado 20 años, 30 años y la gente aún lo recuerda. Cada vez que alguien me dice, yo me crié viéndote, yo le digo, y yo también.